¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Aquí tenéis la tienda donde yo compro mi ropa Lo he mostrado un montón de veces Y está colaborando conmigo Así que podéis visitarla, tenéis el enlace en la descripción del vídeo Ropa muy barata, muy épica De Avengers Endgame, DC, superhéroes, anime, manga, videojuegos Y ropa variada Envíos por avión a todo el mundo Os llegan entre 7 y 10 días Y obviamente colaborar conmigo Que cada vez que compráis algo Yo me llevo un pequeño porcentaje Es una forma de apoyar el canal A ver, ¿cuántos de vosotros de verdad Sois fan de Wonder Woman? Al menos de la película, ¿vale? Y sabéis las noticias que hay sobre ella Decid yo o un más uno Que es la forma fácil, ¿no? De localizaros ¿Cuántos de verdad sois fans? Y lo sabéis todos ¿Os creéis que lo sabéis todos? De que estéis lo que es al tanto Yo soy fan, no lo sé todo Y no me he entrado de lo último Vale, no Pues lo último pasó hoy Y esto es para reírse Es para reírse de buen rollo Hay que reírse, ¿vale? Sí, vemos que en Twitch ya sale bastante gente Y en YouTube igual, ¿vale? Pues no sé si os acordaréis Que en 2018 En diciembre De hecho el 23 de diciembre de 2018 Gal Gadot y Patty Jenkins Anunciaban de buena onda Que había terminado el rodaje, ¿verdad? Y se había puesto el estreno En diciembre de 2019 De este año Un año justo de postproducción, ¿vale? A lo que yo hice en su día Hice vídeos diciendo Que, bueno Vamos a ser más corto Que la gente luego Como hay gente que no Quiere entender todo lo que está pasando ¿Vale? Pues mirad Vamos a ir primero Al de Gal Gadot El 22 de octubre Un Es que es muy fuerte Mira las fechas, ¿vale? El 23 de diciembre Anuncian en el final, ¿vale? Pues Dos meses antes Del final del rodaje Hombre, se está aquí Caled Anunció El retraso De seis meses En el estreno ¿Vale? A lo que Gal Gadot Estaba Súper emocionada De anunciar Que gracias al Paisaje Es cambiante Somos capaces De poner a la mujer maravilla De nuevo A su legítimo Lugar 5 de junio de 2020 Estar ahí O ser cuadrado A lo que obviamente Patty Jenkins Para hacer la promo Que esto es absurdo Nuestro fin de semana Se siente como en casa No puedo esperar A que el día Venga a compartir Con tanta gente Con el trabajo Volándome todos los días O sea Se estaban alegrando Porque su película Se retrasase Seis meses ¿Vale? Diciendo que era el sitio Idóneo Que era una gran decisión ¡Woo! 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 En su día Yo dije Expliqué que esto era Porque para los accionistas Warner No tenía ninguna película Fuerte de superhéroes Para 2020 Y el tiempo Mada la razón No han rodado Nada Para esa Para esa Cita Se han quedado Simplemente Con Wonder Woman 2 ¿Vale? Y teníamos a Patty Jenkins Y Gal Gadot Super contentas De que le retrasasen La película Seis meses Yo no entiendo Como ningún artista Que le guste eso Pero bueno ¿Vale? Ella la defendieron Durante un montón De entrevistas Esa decisión Que era su lugar Que estaban super contentas Super épicas ¿Vale? Y ahora viene El ridículo A ver ¿Qué creéis Que puede haber Haber pasado? A ver Decidme Si esto Si esto No es ridículo Pues Que ha salido Hoy Que Patty Jenkins Se arrepiente De pedir Que se postergue La fecha De lanzamiento O sea No me dije Bien Obvio Por favor Esto no es gracioso Esto no es gracioso Si es que no tenía lógica Nadie Se puede Alegrar Que se retrase Porque ojo No hay ninguna razón Para que se retrase No es para mejorar La película Ni meter Nuevas escenas No no Es simplemente Que Warner La quiso llevar Para verano En vez de navidades ¿Para qué? Pues entre otras cosas Para no enfrentarla A Star Wars Episodio 9 Que aquí no somos tontos Pero No Pero mira Ahora por lo visto Han hecho Un pase privado Y chicos Tiene que ser Verano el 2020 Como tiene que ser Y eso fue lo que siempre quise Y ahora Acabo de prestar Una versión De la De la película Y soy como Oh my god ¿Podemos volver a Moverla? Me muero por tener Esta película Eh Patty Yo creo que No puedes pedir Que se mueva Una película Cada vez que a ti Te dé la gana Hay unos tiempos Hay unas cosas ¿Vale? Y es muy gracioso Mira ella Yo la mato Claro Es que es para matarla O sea Vamos a ver O sea Habéis entendido Esto es O no es hacer El ridículo Para mí lo es Alegrarte De que Warner Te mueva la película Decir luego En varias entrevistas No, no No fue Warner Fue decisión mía Mía Y preguntándole ¿Y pero por qué Has decidido retrasar La película Seis meses? No, porque yo siento Que esta es una película Veraniega Aquaman Es pura playa Por decirlo así Puro sol Y agua Y se estrenó En diciembre Pero bueno Si ya es Que ella se cree Bueno Que es película veraniega En su derecho está ¿Vale? Pero ahora No, es que hemos hecho Una versión de prueba Y a la gente le ha gustado tanto Y quiero estrenarla Ya, pero Pati O sea Perdona bonita Es que no se puede hacer Todo el rato lo que tú quieras Por muy inclusiva O por mucho feminista Que quiera ser Warner Ahora Tía Es que Es que no Es que ya está Ya proyectado todo O sea Tipo nada Dice Convengamos Convengamos Hostia Que es para la breja Convengamos Que tú haces el ridículo A diario también Exacto Pero yo lo hago Porque es mi formato O sea ¿Qué tiene que ver eso? Que yo haga lo que es el ridículo Haciendo bromas Y tal Porque es lo que hago Exime a Patty Jenkins De hacer el ridículo Alegrándose De retraso De seis meses Luego diciendo Que no fue Warner Que fue su propia decisión Y ahora Pidiendo a Warner Que la vuelvan a Mover Eso no es hacer el ridículo Y este Este enigma me suena Ah mira Ya se ha ido Ya se la ha expulsado De lo que una vez Pero convengamos Que palabra breja Tío Hostia Un Un más uno Pero Convengamos Dice Tener Dos o más personas La misma O Opinión En un asunto Ser una persona O una cosa buena O útil Para que te conviene Pero No entiendo O sea Que yo hago lo que es el ridículo Aquí que es un formato Básicamente de Humor ¿Verdad? Que me la paso Riéndome De las noticias Cuando considero Que tengo que reírme ¿Qué tiene que ver Con que esta persona Haga o no El ridículo? No lo entiendo No sé Es que Es que de verdad Yo lo flipo O sea Esto como veis Esto es lo que suele pasar Y suele pasar mucho Con los fans de DC Que no se puede decir nada O sea Vamos a ver Gente Por favor Esto es una A ver si me entendéis No es hacer el tonto Alegrarse De que te retrasen La película Y ahora pedir Que te la muevan De nuevo No lo sé Es que no lo entiendo O sea A mí me parece Que es gracioso Que es ridículo Ya en su día A mí me pareció mal A ver Siendo fan de DC Queriendo ver la película ¿Quiénes os alegrasteis De que se retrasase 6 meses? Y ahora La misma persona Que salió Defendiendo a Warner Diciendo que no fueron Ellos Que fue decisión mía Dice Oye ¿Podemos moverla de nuevo? Señora Por favor Un poco de seriedad Es ridículo Para mí es gracioso Tío Para mí Que haga esto Es un poco Tema de karma ¿Vale? Es un poco De donde dije Digo Donde dije Diego Es un poco Lo de Ten cuidado Con lo que Deseas Etcétera Etcétera Si no nos podemos reír Con este tipo De noticias ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar? Porque a mí me parece Un error de planificación Terrible Es que otra vez Warner demuestra No sabe lo que hace A ver ¿Vais a hablar de Wonder Woman? ¿O no? Porque a mí Esto me parece Muy gracioso Claro que voy a ir a verla Pero obviamente Es que él Es absurdo ¿Quién se alegra De que algo Que le guste Se retrase? Y más Y más que Con Wonder Woman Javi Niño Tengo tu comida favorita Mejor te la doy mañana ¿Vale? Hoy no Mañana Mañana ¿Está mejor? ¿Te interesa? Pero ojo Javi Que de esta película No había ninguna noticia mala O ninguna duda Sobre ella Y la retrasaron Seis meses Y yo dije Esto es cosa De Warner Que los tipos Quieren tener Una película De Superhéroes En verano 2020 Y huyen de Star Wars Episode 9 Está claro Es una decisión comercial Yo lo entendía Como comercial Y como los periodistas Norteamericanos Le empezaron a echar mierda A Warner Gal Gadot Y Patty Jenkins Serían en plan Nos alegramos De que nos retrasen Yuppie Yuppie Y eso fue ridículo Fue ridículo El fan El fan me quería verla El fan creía Cuanto más productos Y cuanto antes Se lo traigan Mejor Siempre y cuando A mi si ahora me traen Una película Wonder Woman Quiere decir Que tal vez La siguiente película De decir Si ha sido un éxito Viene antes Ponte la de Batman Claro Antes se estrene Claro De las de Harley Quinn Entiendeme Cualquiera Se adelantará Todos los proyectos Y me tiraron Más dinero Para que se estrenan Antes Obvio A ver Si Peter Safran Ve que Wonder Woman 2 En diciembre Fue un éxito Que haría ese tío Oye Aquaman ha sido Un éxito Shazam Un éxito Wonder Woman 2 Un éxito Oye Que igual me gasto Los dineros En Justice League 2 Eso es lo que pensaría Cualquier fan De verdad De DC Pero no Ahora yo Soy un hater Por joderme Que se retrasa La película Seis meses Y por alegrarme De este momento De karma De que ahora Patty Jenkins Se siente ridícula O se arrepiente De haber pedido Según ella Que se retrasa La película Me parece muy gracioso Pero no Parece ser que Algunos fans de DC No se puede decir nada A ver que Warner Os roba En lo caso Superman Tenemos que alegrarnos Bien Warner Que Warner Que Warner Cambia a un Batman Cada vez que Va de lo que hace Ayudar Tenemos que alegrarnos Bien Que Warner No tiene intención De hacer Manofacial 2 Tenemos que alegrarnos Bien Que nos retrasan Películas buenas Que no hay ningún problema Con ellas Bien Por favor Abrir 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 un poco Lo que es la mente No se puede Alegrarse De todas las Vamos Esto al menos Para mi es gracioso Prefiero reírme Esto me lo llega Lo que decir Hace dos años Y yo me cabreo Pero ya me río Es la tontería nueva De Warner Y dice Aquí Fernando Warner fabuloso Warner fabuloso Si lo dices tú Warner fabuloso No pero Pero me encanta Tío Hay que reírse Gente Tenemos que Disfrutar de la vida Tío Vamos Porque joder Si es que si nos ponemos A hablar serio De El serio De Warner Nos vamos a Enfadar y mucho Porque yo no comprendo A un verdadero fan De Wonder Woman Se alegra Porque la película Se retrasa Seis meses Y mucho menos Ahora Que la propia directora Se arrepiente ¿No? Digo Yo creo que se arrepintió Desde un principio Que simplemente Esto es Como diciendo Mira que es que Estuvo obligado ¿Vale? Ya está Mira Miquel Miquel dice aquí Yo creo que la retrasaron Para mejorar Algún aspecto Quizás en efectos O Herrershots O quizás Darle más tiempo A la composición De los temas Enhanced Dreamer Miquel No Miquel No La retrasaron Simplemente Por una Decisión Corporativa De tener algo En verano No hay Por favor Hay retrasos Que simplemente son Decisiones Corporativas En corporativas Te puedo asegurar Que de haberlo Yo lo sabría Pero te puedo Asegurar Que con Wonder Woman No hay ningún problema Va a ser una película genial Y bien hecha No hay ningún problema De dudas de guión O de problemas Con las cámaras No hay nada Es un proyecto Sólido Y que ha tenido Un Un rodaje Y tal Maravilloso Ejemplar De libro De manual Perfecto Por eso Sorprendió Y dolió tanto Que se retrasase Seis meses A mi se me vienen A decirme No Dark Phoenix Es que se retrasa Normal Si hay muchos problemas Pero Wonder Woman Fue una decisión Totalmente Extraña Porque Wonder Woman 2 Podría haberse Enfrentado Al episodio 9 Sobre todo Después de lo que pasó Con el episodio 8 Que ya no era tan Poderosa Esa película ¿Vale? Pero bueno No sé Si algún fan de Wonder Woman Le ofende Que yo me ría De que Patty Jenkins Que según ella Retrasó la película Seis meses Ahora Se arrepiente De esa decisión Oye Lo siento mucho Perdonad por Ofenderos Apoyo Ahora Cambio de parecer Apoyo Que se retrase Y sería maravilloso Que se retrase 4 años más Porque a más se retrase Parece que os alegra Más a algunos No lo entiendo Si fueses haters De DC Lo entendería Pero siendo fans Que os alegre Que os retrasen Las películas No lo entiendo Es un concepto nuevo Yo creo que Algunos estáis Tan Tan sumamente Secuestrados Por Por Warner Que tenéis Un síndrome De De Estocolmo Que os hace ver Cualquier decisión Por tonta O mala que sea Como buena No lo sé Aquí tenemos A la directora Diciendo que se arrepiente De esa decisión Pero bueno Que sabrá la directora ¿No? ¿Quién será ella Para decir nada? ¿Verdad? Yo creo que tiene mucho que decir Pero bueno Si creéis que no Ya está Pues bueno gente Un más uno Por esos fans De Warner Que se alegran Cuando se retrasan Las películas Un más uno Por ellos Grandes Madre mía Tío No Yo creo que se ha hecho Tío Pero si No hay ningún problema Miquel dice No No es ofensa Solo que reírse Por algo Que lo toman A la A la Broma Como la directora Riendose de eso Entonces no hay ¿Por qué? Porque es ridículo Miquel Tú no has visto El vídeo ¿No? Mira Ella se ríe Si ella se ríe Y se arrepiente De esa decisión ¿Por qué no me puedo reír yo? Yo estoy En sintonía con ella Yo la apoyo No estoy en contra De Patty Jenkins Yo apoyo A Patty Jenkins Y ojalá Dirija Just Elite 2 Yo la apoyo totalmente Es lo que siempre he dicho En mi canal Para mí es la mejor directora Que hay ahora mismo En En Warner Incluso mejor que Jace One No sé No sé por qué Sentís que me lo tomo Raro Pero O sea O me tomo a mal Pero me hace gracia Yo me río Oh mio Mira Oh Patty Jenkins Qué mal ¿Cómo te puedes reír de esto Patty Jenkins? No tío No Es gracioso Yo me río Yo estoy Yo estoy De acuerdo con ella Es una mala decisión Y ella se arrepiente No sé No sé por qué Pensáis que le tiro mierda De hecho Yo jamás le tiraré mierda A Wonder Woman 2 Miquel Yo creo Vamos a ver quién es Miquel Porque ya me está Oliendo raro Obviamente Miquel No tiene ningún canal A los que esté Suscrito público Ya decía yo Miquel dice Claro que se ríe Porque hasta para ella Es de Risa Pero no se ríe Porque ella hace El ridículo Por decisión O sea Que no es la palabra Ridículo La que se encaja Con lo que dice Hostia Miquel Ya eres un dictador De estos Del Vocabulario Hostia colega Por favor Madre mía Bueno Vamos a ver Entonces Si ella misma Se está riendo ¿Qué palabra Debería de usar? Esto es justicia De YouTube Vale Yo te digo una cosa A mí A mí el diccionario Me da la razón ¿Vale? En el En el supuesto 3 Absurdo O falto de lógica Es ridículo Es ridículo Que tú Pidas Que se retrase Una película De cientos de millones De dólares Y ahora Pidas Que porque no La pueden volver A mover Eso a mí me parece Ridículo Situación Humillante Que sufre Una persona Y provoca la risa Y la burla Y la burla De los De los demás El punto 4 No es peyorativo Pero si te fijas bien Ella misma Hace Un uso Gracioso De la propia situación Mira Ella misma Se ríe De que Hostia Que se equivocó Es un uso Lícito De la palabra De concepto Ridiculez No lo Es que no lo digo Como en plan Ofensa Pero es súper Es súper gracioso Tío Edu dice No soy fan tuyo Pero he visto ya En estos años Joder Si no eres fan mío Que hace viéndome años No lo sé No te tomas muy bien Cuando alguien No está De acuerdo contigo En algo Falso tío Me lo tomo de puta madre Por eso estoy Teniendo un diálogo Con él Me dice Que la palabra ridículo No estoy de mala onda Podría haberlo Lo que he bloqueado Y ya Lo único que Tío A ver A ver si me ha dicho Esta persona Miquel A ver si me puedes decir Tú Cómo podrías Usando el diccionario Qué terminología Le haces a esto Está claro Que es una postura Tuya Ni la noticia Usa esa palabra Para escribirla Ah Pero no puedo tener Un pensamiento propio O sea No puedo opinar De la información Que me llega Tenemos este Titular Que Patty Jenkins Se arrepiente Parece serio Pero cuando Lo vemos a ella Ella misma Se ríe de su situación Porque le parece ridícula Porque claro Es un uso Como muy de reírse De nosotros mismos ¿Vale? Pero no sé Miquel Creo que eres Demasiado Estricto Con el uso Del 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 lenguaje Sabes que Sobre todo lo que es el castellano Es muy rico En interpretaciones Y sinónimos Y esto a mi me parece Ridículo Porque una película Que está muy bien Según ella Claro A lo mejor tendría que ver El vídeo completo ¿No? Pero ella dice Que es una película genial Que le encantó A la gente Y se arrepiente De haberla retrasado Seis meses ¡Oh Dios! Yo quiero Tengo que estrenarla ahora Es que no se puede cambiar De fecha otra vez Es un poco ridículo Tío Nada ¿No? Rolo dice Una cosa que tenga gracia Y otra que lo conviertas En algo negativo Como tú lo haces Julio O al menos Que lo pretendas Porque se nota Y mucho Que yo estoy convirtiendo Esta noticia En algo negativo Ojalá Ojalá Convenza a lo que hace Warner de nuevo Y la veamos en Diciembre Pero que si Yo me estoy riendo En lo que es de buena onda Porque dice que es En negativo Miquel dice Por eso es una postura tuya O como dice Es un pensamiento propio Es Correcto Y entonces ¿Por qué me dice Que estás en contra De que yo lo diga Que es ridículo? Miquel No sé Eres un poco Beleta Pero no sé Yo creo que hay gente Que se toma demasiado En serio A Warner Rolo dice Y si Estás en tu derecho De reírte Y aprovechar Una vez más Para pretender Herediculizar Una vez más A Warner Pero nosotros También tenemos El derecho De pensar Que eres Un hate Bueno Te falta La R Y yo ¿Por qué soy Hater De Warner? ¿En serio? No sé Rolo Creo que Estás Estás aprovechando Que estoy hablando Contigo Diciendo tonterías Otro tipo Que no tiene A ver No No está Suscrito Y en estas alturas Del partido Tome en serio Warner No Es que ¿Sabes lo que pasa? Que como Yo creo que Hay mucha gente Que está Acostumbrada A Canales Que de cada cosa Acaba Warner Ay Dios mío Warner Snyder Caz Y a serme Los dramáticos Yo Aquí Como no soy Hater Pues Yo hay cosas Que me gustan De Warner Y hay cosas Que me Disgustan Y esta noticia En concreto Me hace gracia Me hace gracia Tío Vamos Me parece Increíble Pues nada Rolo Si crees Que soy un Hater Que haces aquí Porque no estás Suscrito Según tu Cuenta Pero Es siempre gracioso ¿Sabes que pasa? Es que hay multitud De canales Que están como Abanderados De lo que Supuestamente Según ellos Tendría que ser DC Entonces Claro Están como En continua Guerra Contra Warner Pero será una Película Y para ganar Visitas ¡Qué buena peli! Eso es estúpido Es estúpido Si lo hacen En serio Es estúpido Que lo sigáis ¿Vale? Y de hecho La mayoría de canales De DC Son así Que se quejan De todo lo que hace Warner Pero cuando Son una película Por ganar Visitas Dicen que es buena Ay pues tú Pues tú lo haces Hipócrita Asqueroso Eso es mentira Yo hay proyectos Como Aquaman Que yo lo estaba Cuando todo el mundo Era la moda Echar mierda Yo lo defendía El único vídeo Quizás Un poquito En contra De Warner Con Aquaman Fue la decisión De estrenarlo Dos semanas antes En En China Y encima Ponerlo En el denominado Fin de semana De la muerte De diciembre Que había películas Como Mary Poppins Alita Y Bumblebee Que se estrenaban El mismo fin de semana Y los analistas Decían que era Un Suicidio Al final La Que la película Fue un éxito Pero decía Oye mira Lo de China Es malo Porque la van a piratear Cosa que pasó La piratearon En la misma noche Tenía razón Y lo de Con Bumblebee Y el Fin de semana De la muerte Como lo llamaron Los periodistas Norteamericanos Tenía razón Igual ¿Por qué? Porque si bien Aquaman Fue un éxito Cosa que me alegro Me encanta esa película Alita De James Cameron Dijo Yo ahí no me meto Y se retrasó Hasta enero No me meto En ese fin de semana De locos Alita se fue Y Mary Poppins Salió muy dañada Y la perdedora Gran perdedora Fue Bumblebee Pero el combate Hubo Solo que lo ganó Aquaman Lo que pasa Que Aquaman Tuvo la buena suerte De gustar a los críticos Pero con la mala fama Que tenía El DCU No era un pensamiento De hostia Warner ¿Cómo vas a estrenar En esa fecha? Tenía razón Lo único Que Aquaman Fue la ganadora Pero ese fin de semana Tuvimos Alguien que Huyó Que fue Alita Que se retrasó Un mes Y Bumblebee Y Bumblebee Fue la gran perdedora Pero ese combate Hubo Existió ese combate A nivel De Caquilla Fue Los únicos Dos vídeos Que yo Tenía dudas Por Aquaman En Lo que Sentido Y aquí Patty Me da la razón Porque no tiene sentido Hasta dice Hostia Me arrepiento De haberla movido Y el otro vídeo Fue Con el análisis En China ¿Vale? Que en China Quizás no se estrene O va a tener problemas Para estrenarse Por la ideología De la película Cosa que aún No han solucionado No sé cómo lo hacer Serán en plan De negociar Con el gobierno chino O simplemente Que no se estrene Aún no lo han solucionado ¿Vale? Porque los chinos Tienen una ley O más que una ley Es una norma Que no les gusta Que se estrenen películas En su país En las que los chinos Sean los malos ¿Vale? En este caso Lo que la película va Contra el bloque soviético Y China fue Eh Aliado de la De la URSS En aquellos años Así que Por esa razón Dicen los analistas En China Que Wonder Woman Lo va a tener muy complicado De estrenarse Incluso más de uno decía Que igual Van a cambiar la película Cosa que al final Parece ser que No van a hacer Y yo me alegro Que no la cambien Porque si los bien No son los soviéticos Pues son los soviéticos ¿Vale? Pero después de eso Yo apoyaba totalmente Estas producciones De Warner Hay otros canales Que sistemáticamente Según el vídeo que hagan Parecen bipolares En mi caso no Yo soy coherente Y esta noticia Me parece Súper graciosa Pero bueno Parece ser que hay gente Que se habla De Warner Se ofenden Aunque Tengamos a esta directora Riéndose Si ella se está riendo ¿Por qué no me puedo reír yo? ¿O por qué no nos podemos reír nosotros? No lo entiendo Pero en fin No lo entiendo ¿Cómo es esto? Vale Hay un troll Que está jodiendo Lo que en el canal ¿Vale? No es contra mí Es contra gente del chat ¿Vale? Así que AD O cambies de actitud O vas a ser baneado ¿Eh? Y de hecho Esta persona No está en contra mí Está discutiendo El congante del chat En fin Lo que pasa Es que Warner Yo creo que Os habéis radicalizado Muchos Incluso Seguéis como En plan de Defensa De todo lo que os hagan Y no Realmente Lo que la gente Cuando se ríe De las decisiones De Warner Es porque Warner La ha cagado Y mucho No tendrías que Tomar las cosas Tan a pecho Y reiros Como hace Patty Jenkins Hay que reírse Tío A ver ¿Qué estoy haciendo Por aquí? Solo dice ¿Soy yo O no estás leyendo Twitch? Soner Si no estás suscrito ¿Qué es lo que te importa? Tío Es como Para quejarse ¿Sabes? Fusaro Dice Le decimos Llegando ¿En la directora Le dio alguna explicación Por qué Le retrasó A Wonder Woman? No Yo la sé Todo el que tengo Un poco de lógica La Él la sabe Pero ella Ella no lo dijo Fue decisión De Warner Claramente Muy buenas Steven En fin Pues Mensajito Para los Deceitas Ardiditos Que se Ofenden Si la propia Directora Se ríe No es una mala noticia Por favor Hay que Hay que empezar A pensar con lógica ¿Vale? Pero vamos Es que no entiendo Por qué pensáis Que le tiro mierda A una película Que me encanta Es que Quiero ver No lo entiendo Bueno Que aburrido